Siempre metiendo tu cuerno donde no pertenece, ¿ah, Phillip? No, tu cuerno está afectando tu cerebro. El córtex ha cambiado, ¿de acuerdo? Es mi amigo. ¿Qué tal el córtex? ¿Quieres reírte? Phillip piensa que sigues siendo malvado. No podrías hacer un plan malvado ni aunque un doctor malvado te hiciera un trasplante de maldad. Eso sería grosero. ¿Y cómo nos libramos de ellos? Solo hay una opción. Tenemos que volar la torre de la colmena. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Será fácil entrar y salir. Aprendí una lección importante de todo esto. La ensalada de huevo me hace... Vaya, esto es nuevo. ¿Ahora te arrepientes, Eggman? Si te portaras bien, no tendría que romper todos tus juguetes. ¿Miau? ¿Es todo lo que tienes? Huele a desodorante y a sándwich podrido. Todo bien hasta ahora. ¡Ey, ese es! ¡Pare que te tragues tus opiniones! ¡Al fin te encuentro! ¡Farsante! No sabes quién soy, ¿verdad? ¿Cuán comido, amigo mío? ¡Andando! ¿Qué pasa, Metal? Te veo tan enojado como siempre. Sí. La única parte que no entendí fue cómo puedo encontrarlos y liberarlos agresivamente. Muy bien, sabes que tengo cero tolerancia a los bullies. Salvaremos a tus amigos, pero por favor, no más historias. ¡Andando! Si algo he visto es televisión, donde chicos como yo cantan la canción. ¿Este es mi sueño favorito? ¡Emergencia! ¡Hay un mapa caído! ¡Repito, hay un mapa caído! No, eso es imposible. Soy perfeccionista. Es mi único defecto de carácter. Alguien más es el responsable de esto. ¡Oye! Creo que arreglé la lavavajillas. Ahora solo la voy a probar. ¡Déjense mirarme! Lo siento. Me durmí un segundo. La cama es increíble. Ah, yo sé que se ven algo flojos, pero parece que aún uso pañal. ¿Convenceremos a un cuidador de casas que una nave extraterrestre se estrelló en este patio con alienígenas dentro? ¿Quién sabe? ¡Esperen! ¡Es un meteorito! ¡Se ve súper cool!